Está bien, hermano. Está bien. ¿Dónde estás filmando? Toma que nada. Ah, sí. La Amazonía. Porcaria. Porcaria. ¿Me están bien? Sí. Porque esta parte es bastante espesa. Dale, porcaria. Todo jungla, papá. ¿Eh? Acá se ve la... Allá venimos. Ya está la... De aquel lado está la plaza. Este es el camino de la playa. Este es el camino de la playa. Ah, sigo así. Sigo así. Sigo corriendo. Sigo corriendo. Mira. Uh. Uh. Me parece que este no era el camino. Uh. Ok. Ahora con las arañas. Las víboras. Ahora con las arañas. Las víboras. las víboras. Unas víboras. Ah... La que hacía. Sí. Ah... No. 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 el de la pelicula... el rey de la anilla acá hay una casa decime si no si no se podría vivir acá toda la tranquilidad del mundo existe lo único peligroso es que te acostás a dormir capaz que te aparece una una víborra una araña yo te veo terror a esos bichos yo sentía olor a a higo? y esto me parece que es un higo me parece un higo preguntá a la hormiga abrilo si un higo tiene que haber una higuera por acá ¿te animá habita? no esta no es hoja de higo nada que ver ¿dónde salió ese higo? esta es una hoja de higo ¿cuál? esta tocala si que no para nada la otra la otra es más redondita bueno dale vamos si acá está el camino a la otra playa abraciño acá pará este es el otro camino a la otra playa que después lo vamos a encarar este no sé se mete más para allá capaz que va para el otro lado el morro no? ahí está la bruja de blarwich acá ha firmado en todas esas clases de películas raras allá hay otro cartel allá vamos a ver para allá subí un cachito Ramón oh que lindo no sé si se alcanza a ver allá se nota como verde el agua a ver que hay más arriba este ahí está abraciño playa du abraciño que tal vez ahí se dividen los caminos nosotros venimos por allá venimos de la otra playa acá sube otro camino que tal vez te lleve a cruzar el morro porque de este lado del morro no hay más playa o no Ramón? no escribir no escarbar mirá ese árbol lo que es boludo cual Ramón? ese? si impresionante vamos lo alcanzan a ver lo que es? ese árbol? lo que es? lo que es? esta apoyado sobre una piedra es una cadena y miren como y miren como el formato la silueta que tiene el árbol Alcanzan a ver, y va todo para arriba, pero vení a ver esto Ramón, mirá lo que es la figura del árbol, hay una estelaraña ahí, hay una cueva ahí, perdonen soy cobarde, lo siento. I'm sorry Richard Parker Andado un tigre cagando por acá Hola Que chavo La cámara te descubrió A padre no le gustaría Bueno acá volvimos al camino Hacia... ¿Donde es que estamos Ramón nosotros? Praia do Canto Playa del Canto Esta es la parte que me cansa Hola 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 Buen día Buen día Buen día Falta mucho para la presa esa 10 minutos No, menos, menos, cinco minutos ¿Así? Sí, derechito ¿La más cerca o la más de la otra? Abrocinio Abrocinio Ah no, va a tener que seguir, se dividen los caminos y sube para arriba En Playa del Canto En Playa do Canto Acá... Hay tres puntos Uno se llama... Ah Café do Mar Café do Mar Sí En Playa del Canto